qué hice elegir para viajar a galápagos cuánto se gasta en el viaje que hay que hacer por aquí elegiste el vídeo que necesitas para saber esto y más familia viajera yo soy pepiño y yo soy yaqui y en este vídeo te vamos a mostrar cuáles son las ventajas de venir al aeropuerto de san cristóbal algunos de los imperdibles para visitar en la isla y al final te dejaremos un resumen de los gastos que hemos realizado por acá así que fuimos de expedición pues empezamos contándoles que salimos a las 3 de la mañana súper oscurito porque nuestro vuelo salía a las 6 y media y tocaba estar dos horas antes en el aeropuerto como para galápagos hay que hacer algunos trámites si toca estar con tiempo puedes adicionar a los trámites normales para viajes para entrar a galápagos debes comprar una tarjeta de control de tránsito que cuesta 20 dólares y los únicos exentos de pagarla son los niños y los servidores públicos y debes conservarla bien ya que te la pedirán tanto para ingresar como para salir de las islas otro trámite especial es hacer tu equipaje después de que haya sido revisado específicamente para ir a galápagos y evitar que lleves los productos que te indicamos en el vídeo anterior a este amigos y por si no sabían es nuestra primera vez viajando en avión así que acompáñenos en este momento tan especial para nosotros y enfrente de ustedes están viendo a dos seres humanos que nunca han pisado un avión obviamente por eso son sus caras y que después de una hora de vuelo hacer una escala de tres horas en guayaquil y otra más de vuelo hasta nuestro destino esperábamos cumplir uno de los muchos sueños que tenemos y que con dedicación esfuerzo y disciplina lo estamos materializando oigan y durante tu vuelo te van a entregar una declaración juramentada de que no ingresas ninguno de los objetos no permitidos en galápagos y ahora vemos que las multas son hasta 694 dólares casi 700 hay que tener en cuenta esta información amigos se te bajó todo justo estaba escribiendo y empezamos a desentarse me pide o sea tu sigue un estómago en el cerebro jajaja 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 el te vino con un papel jajaja 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 nos acaban de informar que tenemos un problema de aproximación estamos sobrevolando otra vez la isla para ir por otro lado por eso es que se hizo así el avión mi madre santa jajaja 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 sentados hasta que la señal de cinturones se apague Bienvenidos a San Cristóbal en Galapagos Si los trámites continúan, de aquí nos toca presentar todos estos documentos y pagar el ingreso hacia las islas, el ingreso depende de donde son, si son ecuatorianos les cuesta 6 dólares adultos 3 niños si son de otro país extranjero la tasa de ingreso al parque es de 100 dólares y 50 dólares niños y si pertenecen a uno de estos países que están en la parte de abajo pues será 50 dólares los adultos y 25 dólares los niños Amigos y saliendo del aeropuerto tomamos un taxi que nos cobró 2 dólares 50 hasta nuestro hospedaje la verdad es que el aeropuerto está tan pero tan cerquita del pueblo que no cuesta más de eso tienen ya un tarifario especificado y lo mejor es que te ofrecen también tours al momento de tu llegada obviamente estas listas son relativas a veces cambian se modifican de acuerdo a la subida o bajada del combustible y bueno bienvenidos a nuestro alojamiento nosotros encontramos este alojamiento en Airbnb y lo que nos gusta de aquí es que no solamente es acogedor tiene cocinita y además miren nuestro cuarto y lo que me gusta de este cuarto es que tienen aire acondicionado y aquí sí que hace falta y pues aquí la camita por aquí está una mesita ya le pusimos nuestras cosas acá tienen un sofá y el baño muy limpiecito todo muy organizadito me encantan esas pinturas que tiene en las paredes son como relativas de aquí de Galápagos y aquí está el balcón voila mirada a la iglesia y al pueblo estamos caminando del hotel hasta playa man y el sol sí está medio fuertecito pero ya llegamos ya llegamos sí estamos caminando hasta playa man para ir a almorzar y a ver tratemos de haber caminado como 5 minutos pero calor es enfocante pero vamos a darle vamos a darle esto recién empieza wow no me lo creo el color del agua es tan precioso qué paisaje tan bello Dios mío gracias hay un lobo marino allá mi primera vez que veo uno así cerquita en vivo y en directo es sombra o nada más estás llorando sí eso está muy bonito amigo no qué hermoso qué hermosos cositas bueno ya llegué ya chillé ahora sí al comer ya disfruta uy boludo hola 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 vamos a encontrar es de 5 dolaritos así que aproveché aproveché aquí no hay que preocuparse por los moscos hay que preocuparse es por las naves hola ¿cómo estás pajarito? mucho gusto amigos nos encontramos con un dormilón miren es inmenso ya saben de lejitos no más no se supone que esto es para nosotros descansar no porque es su casa es casa de ellos nosotros somos los limpastores es un dormilón dejen dormir de gambullas miren qué pereza que quieres oigan y esos lobos son bien bonitos pero bien bonitos pero lo que no huelen es tan bonito la verdad pero bueno están hermosos miren esto miren esta playa tan divina y esta es playa es que hay lobos por todos lados por aquí por allá por aquí detrás de estas rocas la que más llama la atención está en el agua con sus frías en la roca la que más te llama la atención miren están ahí nadando tan bonitas miren esas bellezas son frías hermosas son unas divinas unas cositas parece carne con pan ¿sabes cuando aquí es una carne con pan? apanada 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 parece carne apanada dice bueno todo muy bonito muy deli por aquí pero ya hemos de conocer más a fondo ahora vamos a nuestro siguiente destino y nuestro siguiente destino es el cerro tijeretas pero casi al ladito de playa está el centro de interpretación ambiental así que vamos a echarle un ojito y de ahí seguimos nuestro camino que piensas que soy extranjero y aquí en el centro de interpretación está el camino que va al cerro tijeretas que es a donde nos dirigimos la bahía tijeretas y si es que alcanzamos vamos a visitar una playa muy linda que se llama playa carola así que acopay llegamos a un desvío para la derecha es cerro tijeretas y para la izquierda es la playa punta carola no llegamos o para abajo arriba es la zona de evacuación segura para acá creo yo para abajo parece como que la playita de medio camino y ya te cansaste vámonos vámonos para arriba a ver que tal hay amigos 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 uff vean las gradas nada más oigan no está tan lejos pero es que el calor sí que sofoca y también la empinada del cerro pero está muy bonito el sendero ve bien llegamos por fin llegamos al primer mirador ¿qué? arriba y más no oigan miren en todo casi toda la isla vemos este tipo de letreros no drones si te descubren cuidado que aquí debe haber muchas aves y puede lastimarlas capaz pues amigos bienvenidos al cerro tijeretas se llama cerro tijeretas porque aquí habitan muchísimas pero muchísimas aves piratas ¿ustedes se acuerdan cuáles son las aves piratas? pues nada más y nada menos que las fragatas han visto que en su colita tienen así como que bifurcada como el modo de una tijera y es por eso que se llama cerro tijeretas oh en ahí hay una cámara en la parte de arriba que funciona con panel solar para que las personas pues cumplan las reglas del parque ¿qué les parece? amigos qué lindo es el color del agua oh qué hermoso ¿dónde estuve todo este tiempo? no sé perdido y miren ahí el fondo bien al fondo está el león dormido de hecho uno de los imperdibles cuando se viene a las islas de San Cristóbal es el león dormido aquí se puede hacer como que un tipo de snorkel para bucear con tiburones martillo y algunas otras especies como mantarrayas pero el tour cuesta 180 dólares aproximadamente a la fecha y pues por esta vez creo que se nos va a hacer un poquito difícil acudir hasta allá pero les vamos a mostrar otras cosas alrededor de la isla que también están muy bonitas y si se están preguntando cuánto nos costó la entrada al centro de interpretación y al cerro pues 0 dólares es totalmente gratuito es un 360 por ahí el león dormido por aquí está la bahía del cerro Tijeretas por acá está Pepiño y por acá está el pueblo de San Cristóbal de allá venimos amigos y como dato curioso aquí la bahía de Tijeretas dicen dicen que fue el primer lugar donde arribó o ancló el barco Charles Darwin por eso es uno de los lugares más importantes de aquí de la isla ahí están los peces humanos aquí está el lobo marido ahí están los lobos humanos amigos esta es una de las bahías preferidas por los turistas para hacer snorkel ya que aquí podemos encontrar un mundo de vida marina ya hasta ahí llegó ya nos dejaron pasar lista para la aventura snorkel listo en el agua el mar estaba bastante agitado y Jackie decidió regresar yo por mi parte no me quería salir algo en mí me decía quédate cuando de repente ante mis ojos vi una manada de lobos que me dejó helado me quedé sin moverme le di su espacio y aunque había un juguetón que se me acercaba yo parecía una roca inmóvil grabando fue una sensación de loco sentí el miedo a recorrer mi cuerpo y una vez que los lobos se alejaron y como el mar seguía agitado decidí salir casi en shock amigos primer intento de hacer snorkeling la verdad es que ya llegamos tarde y en la tarde como que sube un poco más la marea y nos cuentan que al parecer hay un poco de oleaje entonces vámonos a nuestra siguiente parada a la playa Carola a venir a atardecer con frenos miren todo esto es piedra volcánica de la laga vamos a nadar un rato tocando fondo sí porque sin tocar fondo se sintió fe no, no creo qué hermosas les presento las iguanas marinas sabían ustedes que este es el único lagarto marino del mundo mundial o sea que esta maravilla es ecuatoriana y solo existe aquí en las Galapagos y al principio Pepe les tenía miedo después estaba felizote al lado de las iguanas tomándose postales damas y caballeros bienvenidos a playa Carola el mar está cristalino y el paisaje vacanísimo eso sí las olas son bien fuertes ideales para el suar y al fondo hay un faro entre las rocas lo loco de estas playas es que se bañan juntos con personas y los lobos marinos las iguanas y todos relajan disfrutando del mar y bueno después de este gran día increíble regresamos a playa man para ver el atardecer qué preciosura caso verles a estos niños este por ejemplo anda bravo y se anda robando los como que los puestos de todos uy está bravo como que ya sáquese a su casa ya está tarde esa toalla como que está más rica amigos son las 7 y 18 y miren el cielo recién atardeció por eso es importante nosotros aquí mareados y aquí recién está atardeciendo es sólo cuestión de caminar un poco y en cada paso te encuentras magia aquí otra playa de lobos con esos colores del atardecer qué bello y este fue nuestro primer día en Galápagos amigos pero ustedes se preguntarán cuánto nos costó cuánto nos valió todo hasta ahora y aquí les va el resumen de nuestros gastos postaleros el vuelo aéreo ida y vuelta desde Quito nos costó en latán en oferta 160 dólares la tarjeta de control de tránsito a Galápagos tuvo un precio de 20 dólares la entrada al parque como ecuatorianos nos costó 6 dólares la carrera del taxi estuvo en 2.50 dividido para 2 por persona gastamos 1.25 en alimentación incluyendo el almuerzo y la cena gastamos 11 dólares por persona visitando Tijeretas La Bahía Punta Carola y Playa Man no gastamos nada 0 dólares y el alojamiento que lo pagamos hoy nos costó 25 dólares y esto nos da un total de 223 dólares con 25 centavos con vuelos comida, alojamiento y diversión incluida amigos sé que para hacer un día parece caro pero para ser Galápagos y llegar hasta aquí sí es alcanzable sí es posible así que váyanse planificando para que también vengan a vivir este sueño si te sirvió te emocionó o te gustó dale suscríbete porque esto no se acaba aquí los esperamos en nuestra próxima entrega de San Cristóbal y más islas ya que vamos a estar recorriendo más de Galápagos los esperamos en el próximo video desde el corazón del planeta chao de San Cristóbal Gracias por ver el video